Bienvenidos a esta KIEMPO ¿Te acabas de coger un campeón que no tienes ni idea de cómo jugar? Pues no te preocupes que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Serath en menos de dos minutos ¡Observad mi poder! Antes de empezar la guía, legalmente tengo que avisar de que este campeón requiere manos y ojos para ser jugado No es un Garen o un Set con el que podéis simplemente pulsar botones aleatoriamente y ganar Así que si vais a continuar viéndola, tened en cuenta que yo no me hago responsable de las partidas que perdáis Este campeón ha sido diseñado específicamente para ser el mago de Pokéo definitivo Ya que todas sus habilidades tienen un millón de rango y aunque son facilitas de esquivar Como te den de medio lado te van a reventar de tal forma que te va a doler hasta en la vida real La pasiva hace que cada 12 segundos tu próximo ataque básico te regenera una cantidad de manaco Aventa con tu nivel y que se doble si el ataque básico le pega un campeón enemigo Con la Q empiezas a cargar un rayo de energía hasta un máximo de 3 segundos Aumentando el rango una barbaridad pero ralentizándote mientras lo cargas En cualquier momento durante los 3 segundos puedes volver a activar la habilidad Para disparar el rayo en la dirección que apuntas después de medio segundo Haciendo daño mágico a todos los enemigos que golpea Con la verdad le seleccionas un punto en el que después de medio segundo cae un rayo arcano que explota dando visión en la zona Haciendo daño mágico a un área y ralentizando un poco durante 2,5 segundos a todos los enemigos golpeados Si golpeas a un enemigo con el centro del área el daño y la ralentización aumentan un huevazo Con la R lanzas una pelota mágica en la dirección que apuntas que hace daño mágico Y el tour de una dirección que aumenta con la distancia que ha viajado a la pelotica al primer enemigo que golpea Y con la R te plantas en el sitio y te conviertes en un jodido mortero mágico ganando un poco de rango de visión hasta un máximo de 10 segundos Mientras estás en esta forma puedes volver a activar la R una cantidad de veces que aumenta con el nivel de la habilidad Para disparar un pelotazo mágico sobre tu cursor que revela la zona y hace daño mágico a todos los enemigos que golpea La R una que mejor me ha funcionado a mi es con el tracano con precisión de secundaria Porque te ayuda a solucionar el problema de la falta de mana y hace muy buena sinergia con tus habilidades Pero si estás muy subido y tienes planeado llevarte todos los asesinatos también lo puedes jugar con cosecha oscura En el Larry o en el late la estrategia con este bicho no cambia porque literalmente solo haces una cosa bien Matar al equipo enemigo desde tu casa mientras que te escondes detrás del tuyo y tienes mucho cuidado porque como alguien te engancha estás muertísimo Eres un super mago de pokeo disfrazado de soporte así que tienes que rezar para conseguir el suficiente oro Y poder comprarte alguno de los objetos tan caros que necesitas La bola que mejor me ha funcionado a mi es daga hechicero, ludens, botas hechicero, precisión infalible, zonias omejai y rabado no bastón del vacío Muchas gracias por ver el vídeo si te ha gustado dale like y déjame un comentario Si quieres elegir el próximo campeón y ser parte de la comunidad unete al disco en la descripción Y si quieres ver más guías hazle clic en el link en pantalla